Bajo la máxima de que el trabajo de nuestra prensa será cada vez más importante, más decisivo, en la medida de que nuestro pueblo sea cada vez más exigente. Como dijera el comandante Fidel Castro, se dieron cita en la sede del Partido Provincial integrantes del gremio periodístico en Granma, acompañados de la primera secretaria, Yodelquiz Ortiz Barceló, y Calixto Santi Esteban, miembro del buro provincial, junto a autoridades políticas y gubernamentales del territorio. El encuentro forma parte del plan de acciones correspondiente a la jornada de la prensa, que comenzó el pasado 2 de marzo y se estará desarrollando a lo largo del mes. Entre las actividades se prevén reconocimientos e intercambios de los periodistas con dirigentes y autoridades, en pos de mejorar rutinas productivas, tratar historias de vida de los héroes comunes y aumentar la visibilidad en el área digital. Que además se reconocen a periodistas del gremio que han tenido una labor destacada en el 2023. Por eso vamos a entregar los premios periodísticos por la obra del año, Bartolomé Martí Pons, a cinco destacados reporteros del territorio. Vamos a dar a conocer también el premio por la obra de la vida, que en el 2024 lo alcanza Luis Carlos Forma de Agüero, reconocido periodista manzariñero, radicado en Bayamo, trabajador de la radio y de la prensa escrita en la provincia, con una labor extraordinaria. El espacio matinal de hoy fue momento oportuno para reconocer a periodistas de los diferentes medios que ganaron los premios provinciales de periodismo Bartolomé Martí Pons y el premio Rubén Castillos Ramos por la obra de la vida, conferido a Luis Carlos Frometa Agüero, del periódico La de Majagua. Sabrina Govea, para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.